Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, Mi Mundo Repostero. Mi nombre es Stephanie y hoy quiero compartir con ustedes esta deliciosa y fácil receta de unas galletas craqueladas de chocolate. Para hacer estas ricas galletas necesitamos 50 gramos de cocoa en polvo 200 gramos de azúcar blanco 60 mililitros de aceite vegetal 2 huevos 1 1⁄2 cucharada de vainilla 1 cucharadita de polvo para hornear 130 gramos de harina de trigo todo uso o sin preparar Necesitamos un bol y un batidor globo. Lo primero que vamos a hacer es agregar en nuestro bol toda nuestra azúcar y el aceite. Mezclamos por unos segundos e incorporamos los huevos Seguimos mezclando y agregamos nuestra vainilla Batimos hasta incorporar bien estos ingredientes Con un colador vamos a tamizar nuestro seco sobre nuestra preparación La harina, el polvo para hornear y la cocoa Integramos nuestros secos a la preparación con una espátula dando movimientos envolventes La harina, el polvo para hornear y la cocoa De la harina, el polvo para hornear y la cocoa Salido de margen la harina La harina, el polvo para hornear y la cocoa León de margen la harina Cuando ya tengamos todo bien integrado y no tengamos restos de harina Vamos a cubrir bien nuestra preparación con plástico film Y llevamos a refrigeración durante al menos una hora Necesitamos también una bandeja para hornear Esta es la que yo estoy utilizando Y también le puse encima este tapete de silicona Que me ayudará a que mis galletas no se peguen Si ustedes no lo tienen, pueden utilizar también un trozo de papel manteca Y así cubrir toda la superficie de su bandeja Para cubrir nuestras galletas y lograr ese efecto craquelado Necesitaremos 50 gramos de azúcar glas o impalpable Una vez haya pasado el tiempo de refrigeración y tengamos nuestra masa bien fría Vamos a ir porcionándola en bolitas y la vamos a cubrir con nuestra azúcar glas Que queden bien cubiertas todas nuestras galletas Me estoy ayudando de una cuchara para helados Pero si ustedes no la tienen, pueden utilizar dos cucharitas y así ir formando las bolitas ¡Gracias! Una vez tengamos todas nuestras bolitas de galletas listas Y la hayamos pasado por la azúcar glas Las vamos a llevar a hornear a 170 grados centígrados durante 15 minutos Recuerden siempre precalentar su horno unos 15 minutos antes Pasados los 15 minutos, retiramos nuestras galletas del horno y dejamos enfriar sobre la misma placa Cuando ya nuestras galletas hayan enfriado un poco Las retiramos de nuestra placa y las colocamos sobre una rejilla de enfriamiento Las dejamos enfriar bien y listo, ya tenemos nuestras galletas listas para disfrutar Así quedan las galletitas por dentro, súper húmedas y chocolatosas Espero hayas disfrutado el video, recuerda suscribirte al canal y darle un like si te gustó Todas las semanas tenemos nuevas recetas, hasta la próxima